Poquito de aquí, amigos Acariciando sus manos Una noche la besé Pues si no éramos hermanos Y amor puro me juré Chispa calle de mi vida Con un mar de olvida Porque tú eres el destino De la voz que le juré La preciosa la limba mora La más hermosa de mi Ecuador Ojos de cielo son sus lagunas Y en tus orillas busque mi amor Ojos de cielo son sus lagunas Y en tus orillas busque mi amor En un paisaje de los morales Y en tus orillas me cautivó Y desde entonces Y en tus orillas mi alma Con sus seis manos se enamoró Por todas partes soy con mi honra Reina y señoras de mi región Esta es mi tierra La de Chantiní La preciosa es mi corazón Y en tus orillas mi amor Y en tus orillas mi amor Toda la nostalgia del país ha cambiado Y cuando ríes ahí en tu mirada Toda la alegría de la primavera Hay un poco pecho Con calor inmenso Y la dulzura de tu mirada Y en tus ojos Cuando ríes ahí en tus orillas Que hablan de pena Y que hablan de amor Para eso Eres mi mamá bellita La única dueña de mi canción Venga que te hable Si tú eres buena Que me hable de tu corazón Y en tus orillas mi amor Secretos dulces Y en tus orillas mi amor Y en tus orillas mi amor Y en tus orillas mi amor No hay que la iguales Hay naciones que les resisten males Y en esa vida No hay tanta vida De haber nacido en tu corazón Que los poderes de ti se crean Son amasadas de aroma y sol En tus orillas mi amor ¡Vaya! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!